Konnichiwa. En el vídeo de hoy vamos a aprender el sistema Kosoado. Es un sistema que se usa en el idioma japonés para determinar la lejanía y cercanía de las cosas o lugares. Para los que aún no me conocéis, soy Laura, la profesora de japonés de la Academia Yo Te Formo y en este canal subimos vídeos todas las semanas sobre japonés, cultura japonesa y kanjis japoneses. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a aprender son los pronombres demostrativos en japonés, que estos son kore, sore, are y dore. Los pronombres demostrativos del japonés son kore, sore, are y dore. Kore sería este, esta o esto. Sore, ese, eso o esa. Are, aquello, aquella o aquel. y dore sería cual. Vamos a ver ahora la diferencia exacta entre kore, sore y are en cuanto a cercanía. Kore, que es esto, sería esta zona de aquí. Es una zona muy pequeña, es decir, nosotros si estiramos el brazo podemos tocar esa cosa, por eso es kore. Sin embargo, sore está cerca pero no lo suficiente como para poder tocarlo. Entonces, sore, eso, de ahí, ¿no? Y are estaría mucho más lejos, que ni yo ni con la persona con la que estoy hablando podemos tocarlo. Vale, entonces, kore, muy cerca, lo tengo en la mano o está muy cerquita y lo puedo tocar. Sore está cerca pero no lo suficiente como para tocarlo y are está muy lejos. Esta es la diferencia de cercanía y lejanía. Entonces, kore, sore y are. Veis que se va agrandando el círculo. Entonces, kore, esto, sore, eso, are, aquello y dore, cual. Es el interrogativo. Con los fenómenos demostrativos normalmente se pone detrás la partícula wa. Kore wa, sore wa, are wa. Aquí no porque es la pregunta. Entonces, kore wa hondes. Esto significa esto es un libro. Kore wa, sore wa hondes. Como lo tengo en la mano y lo estoy tocando, sería kore, entonces, kore wa hondes. Pero si está más lejos y yo no lo llego a tocar, está por ahí, lo tiene alguien en la mano, por ejemplo, sería sore wa hondes. Eso es un libro. Y, si está tan lejos, que no se ve, sería are wa hondes. Do re es el interrogativo чего advice. Podríamos decir, watashi nohon wa doredeska, ¿mi libro cuál es? Cuando tenemos el libro igual, a lo mejor no sabemos exactamente si es el mío o el de mi compañero, ¿no? Entonces, watashi nohon wa doredeska, no estoy seguro. Lo único que dore se usa con tres o más cosas, es decir, tiene que haber como tres o cinco libros así para preguntar. Tres o más. Entonces, vemos en la mesa un ejemplo, ¿no? Están apilados los libros. Watashi nohon wa doredeska o Suzuki-san nohon wa doredeska, ¿cuál es el libro de Suzuki-san? Ahora vamos a ver los adjetivos demostrativos. La diferencia con los pronombres demostrativos es que detrás siempre van a ir acompañados de un sustantivo y luego la partícula wa. Entonces, kono sustantivo wa, sono sustantivo wa, ano sustantivo wa y dono sustantivo tatatal. Ahora os lo explico. Entonces, kono más sustantivo. Por ejemplo, kono borupen acaides, este boli es rojo. Kono borupen wa, acaides. Es decir, yo te estoy hablando solo de este, ¿no? Entonces, kono borupen, kono borupen wa, acaides. Kono borupen wa, curoides. Esa es un poco la diferencia, ¿no? Que aquí detrás ponemos el sustantivo. Kono borupen. Por ejemplo, este bolígrafo. O, como antes, ¿no? Kono borupen wa, kanji no borupen desu. Kono borupen wa, este libro, kanji no borupen desu. Es un libro de kanji. O kono borupen wa, kanji no borupen desu. Es de kanji. Y lo mismo con sono. Sonohon borupen wa, kanji no borupen desu. Ese libro es de kanji. O anohon borupen wa, kanji no borupen desu. Entonces, aquel libro es de kanji. Luego, dono, sería el interrogativo. Todos los que veis que empiezan con do, son los interrogativos. Entonces, donohon desu, ¿qué libro dices? Donohon desu, imaginaos que hay varios libros en una estantería. Yo os estoy preguntando, kanji no borupen wa, donohon desu, el libro de kanji, ¿cuál es? No lo veo, no sé cuál es. Entonces, donohon desu, ¿qué libro es? Ahora vamos a aprender los adverbios del lugar. Estos son koko, soko, asoko y doko. Koko, soko, asoko y doko. Vamos a ver algunos ejemplos. Koko wa heia desu, koko es aquí, soko, ahí, asoko, allí y doko el interrogativo, ¿dónde? Entonces, koko wa heia desu es aquí está la habitación. Vamos a ver un poco la diferencia entre el japonés y el español. Nosotros decimos, esto es la habitación. No decimos, aquí es la habitación, ¿no? Cuando viene alguien a nuestra casa y le queremos enseñar la casa, siempre decimos, esto es el baño, esto es la cocina. Pero en japonés dicen, aquí es la cocina o aquí está la cocina. ¿Vale? Entonces, tened cuidado con eso porque en japonés tenemos que decir, koko wa heia desu. Aquí está la habitación. Pero en español siempre decimos, esto es la habitación. Entonces, no digáis, kore wa. Esto sería, koko wa heia desu. Esto es la habitación, aquí es la habitación. Soko, pues, soko wa toire desu. Ahí está el baño. Bueno, asoko, asoko wa akademi desu. Allí está la academia, por ejemplo. Y doko sería el interrogativo donde. Entonces, aquí diríamos, toire wa dokodesuka. Toire wa dokodesuka. ¿Dónde está el baño? Toire wa dokodesuka. Primero decimos el lugar, kongua, para enfatizarlo y dejar bien claro qué lugar estamos preguntando. Toire wa dokodesuka. ¿Dónde está el baño? Toire wa dokodesuka. Muy bien, ahora vamos a aprender lo mismo pero en formal. Vamos a aprender ahora estos de aquí que son cochira, sochira, achira y dochira. La diferencia con los otros que hemos visto es que estos son en informal y además sirven como todos. Es decir, si decimos cochira es lo mismo que decir coco, es lo mismo que decir core, es lo mismo que decir cono y es lo mismo que decir kochi. Es decir, con cochira englobamos todos estos, tanto pronombres como adjetivos. Si decimos cochira wa jesussandes, estamos diciendo este es Jesús. Pero si decimos cochira wa jesussandes, decimos que aquí es la habitación. O si decimos toire wa dokidesuka, estamos diciendo ¿dónde está el baño? Toire wa dokidesuka. Como si fuese doko. En lugar de toire wa dokodesuka. Toire wa dokidesuka. Entonces este dochira o cochira, sochira y achira es el formal de todos estos. Ahora bien, aquí os he metido uno nuevo que es kochi, sochi, achi y dochi. Los de azulito son los mismos que cochira, sochira, achira y dochira pero en informal. Es decir, un ejemplo rápido. En informal sería kochi wa jondes. Esto es un libro. Normal sería kore wa jondes. Esto es un libro. Informal, kochira wa jondes. Esto es un libro. Otro ejemplo. Sochi wa, que sigo mudes. Eso es una goma de borrar. Sochi wa, que sigo mudes. Luego, sochi wa, que sigo mudes. Eso es una goma de borrar. Y sochi ra wa, que sigo mudes. Eso es una goma de borrar. Esa es la diferencia. Entonces, kochi, sochi, achi y dochi son en informal. Luego, kore, sochi, are y dore. Lenguaje común, normal. Y kochira, sochi, achira y dochira es en formal. Ahora bien, vamos a ver también la diferencia entre dore y dochi. Cuando preguntamos, siempre el dore, hemos dicho antes, que se usa para si hay tres o más cosas. Pero el dochi o el dochira, sobre todo también el dochi, se usa para preguntar entre dos cosas. Por ejemplo, anata no kasa wa dochira desu ka. ¿Cuál es tu paraguas? Hay dos, uno azul y uno rojo. Entonces, anata no kasa wa dochira desu ka. O anata no kasa wa dochira desu ka. Porque hay dos. Pero si en lugar de dos, hubiese cuatro, cinco, diez paraguas, sería anata no kasa wa dore desu ka. No dochi, porque dochi es para decir entre uno y otro. Pero dore es para cuando hay más de tres. Tres o más. Entonces, anata no kasa wa dochira desu ka. ¿Cuál es tu paraguas? Y anata no kasa wa dore desu ka. ¿Cuál es tu paraguas? Entre un montón de paraguas. Bueno, espero que os haya quedado un poquito más claro la diferencia del ko, so, ado y todos estos, los adverbios del lugar, pronombres demostrativos, adjetivos... Y espero que os haya sido útil este vídeo. Si os ha gustado, dadle al like, compartid y suscribíos al canal. ¡Jane!